Bueno, tenemos esto, ¿vale? Y tenemos aquí tres masas, una, dos y tres. Para no complicarlo mucho vamos a poner que es la misma masa, porque las masas son iguales, a esta la vamos a llamar A, a esta la vamos a llamar B, y a esta la vamos a llamar C. Y queremos saber la intensidad del campo gravitatorio aquí. Entonces hay dos maneras de hacerlo. Lo podemos hacer con seno y coseno, o como lo hicimos allá. Con el vector unitario, ¿tú qué prefieres? ¿Vale? A mí no me gusta. Pero bueno, no, ya está, ¿no? Si te gusta, ponla de masa. Mira. Esta es la fuerza, o la G, con que esta masa tiraría de la unidad de masa que estuviera aquí. Tiraría para acá porque es atractiva. Esta tiraría para acá, la C, y esta tiraría para acá. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién? Las masas no ponen C negativa. O sea, antimateria. ¿Vale? Que si ponen C negativa, ¿eh? Pero bueno, en el mundo real. Si tú te encontras con antimateria, te anularías con ella y morirías. Entonces, tenemos que tener en cuenta. Nada, la fórmula y poco más, ¿no? ¿Qué dato me falta? A ver si te das cuenta que me falta un dato. No te lo doy, no podemos calcular nada. El punto. El punto. ¿Qué punto? Sí, ¿qué me falta? La distancia. ¿Vale? Vamos a suponer que el cuadrado tiene cuánto de lado. Uno, por ejemplo, un metro. ¿Vale? No vamos a complicar mucho. Entonces, nosotros dijimos que el campo gravitatorio era G que lo voy a dejar señalar. Bueno, menos G por una, la masa, que sería 2 partido la distancia al cuadrado. La distancia sería 1, ¿no? Por el vector unitario. ¿Para dónde va el vector unitario? Pues sería Dijimos que era este menos este o este menos este. Vamos a poner los ejes porque si no ponemos los ejes no no hacemos nada. Este es el punto 0, 0, ¿vale? Entonces este sería el 0, 1 este es el 1, 0 y este es el 1, 1. Entonces el vector sería ¿Cómo? Esto es un eje son dos ejes, ¿vale? Yo tengo aquí el 0, el 1, el 2 ¿Vale? Ahora lo ve, ¿no? El 2, entonces este es el 1, 1 ¿Eh? Bueno Primero va el 1, 1 ¿De abajo qué pongo? De aquí te vas a empezar a olvidar de eso, ¿vale? Porque al final va a ser siempre el mismo número que aquí. Al final la distancia es de aquí a aquí. Te va a tardar menos en hacerlo. Te va a dar siempre lo mismo. Bueno, ya tenemos una. Luego la de C que es más fácil. La distancia es 1 también. Y aquí sería ¿Cómo mezcla? Pues eso lo deja por final. Porque la de B sería Y ahora la distancia ¡Ojo! ¡Cuidado! La distancia ya no es 1. ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? 2, ¿no? Por Pitágora Raíz de 2 Pero luego está al cuadrado Y aquí sería ¿Tú? ¿Tú? ¡Súpera! ¡Súpera! que fija este número siempre me hace igual que este no, abajo era raíz o no era raíz si era raíz pero a mi me daba en lo otro que no estaba haciendo me daba igual que a mi si no, porque aquí te pedía pero aquí te sale como dos números y te sale un número bueno a ver como queda esto lo voy a poner cada uno facilito después de operar y abajo queda uno el CDC tres cuartos es lo mismo y el que la fastidia el GDB ¿vale? ¿cómo te lo pongo yo? es lo más fácil para que tú para que tú lo hagas más fácil es decir, esto se puede separar en dos ¿vale? tú puedes coger y poner que esto sería menos G por 2 por 1 ¿vale? partido 1 en el eje X que es la Y y el otro da 0 ¿vale? este sería sería menos G por 2 J ¿por qué? porque la Y que es el 0 no está este es el eje X que se representa con una Y y este es el eje Y que se representa con una J un vector E AY más BJ entonces esta parte no la tiene te lo voy a poner de otra manera esto sería lo mismo que menos G por 2 por esto se puede representar como 1Y más 0J ¿vale? aquí sería lo mismo esto sería menos G por 2 por 0Y más 1J ¿vale? y este tendría de los dos este sería menos g partido raíz de 2i menos g partido raíz de 2j esto 2 con 2 queda 1 g partido raíz de 2 ¿vale? entonces la total ¿cuál sería? entonces tú tienes que sumar toda la i con toda la j g total en ese punto sería g de a más g de b más g de c g de a en menos g 2i g de c en menos g 2j y g de b en menos g partido raíz de 2i menos g partido raíz de 2j y para expresarlo de forma bonita tú puedes poner que esto es menos g por 2 menos g partido raíz de 2i que es la componente i del vector más menos g por 2 menos g partido raíz de 2j lo que se saca factor común por un lado si esta la descompone en 2 la descompone por aquí y por aquí que es lo que realmente ocurre te queda la suma de estas dos en la x que las dos son negativas y la suma de estas dos en la y que las dos son negativas y al final lo mismo entonces lo que hago con esto es que el vector unitario descompone en 2 en las dos componentes que tiene es que el vector unitario es que el vector unitario es que el vector unitario